Hola que tal amigos, hoy les traemos un video tutorial en donde les vamos a explicar como crear una página web con la plataforma WIC. Iniciemos. Entramos a WIC.com, luego en la parte superior derecha nos aparece una pestaña que dice empezar ya. Nos registramos, colocamos nuestra dirección de correo electrónico, nuevamente la repetimos, posteriormente colocamos la contraseña que no es necesario que sea la misma que utilizamos para abrir nuestro correo electrónico. Repetimos la contraseña. Y listo, nos registramos. Pero yo no lo haré porque ya tengo una cuenta, así que voy a iniciar sesión. Iniciamos sesión. Nos vamos donde dice crear nuevo sitio. Como pueden ver, nos aparece un listado de diferentes plantillas. Pero en este caso vamos a dar otro para buscar una plantilla específica. Damos donde dice elegir una plantilla. Y aquí vemos diferentes plantillas. Pero como nuestro proyecto trata de abogados, vamos a escribir la palabra abogados. Y listo, nos aparece diferentes plantillas sobre páginas web para abogados. En este caso vamos a escoger esta que está aquí. Presionamos donde dice editar. WIC nos presenta un videotutorial para que podamos ver cómo editar nuestra página web. WIC nos brinda una amplia gama de plantillas, las cuales están clasificadas por temáticas, pero cualquiera plantilla puede ser modificada conforme a su creatividad. En nuestro caso, como pudieron ver, buscamos una plantilla sobre abogados. Recuerde que aquí todo se trata de jugar con nuestra creatividad. WIC nos permite copiar, pegar, arrastrar, en fin. Procedemos a editar nuestra página web. Ya ha preparado el texto de lo que queremos modificar, iniciamos. En este caso, vamos a cambiar esta parte. Editar texto. Pegamos el texto que ya hemos editado. Como pueden ver aquí, lo ajustamos, lo ampliamos a nuestro propio gusto. Nos vamos a la parte donde dice servicios, editar, pegar texto y ya pueden ver. Le cambiamos el color. Y ya aquí se están viendo los cambios. Colocamos nuestra información de contacto. Ahora nos vamos a editar las pestañas donde tendremos otras informaciones. Eliminamos todo lo que aparece en la página solamente con seleccionar y suprimir. Ahora colocamos la información que queremos publicar. Nos vamos al signo de más. Agregar texto. Lo ampliamos. Vieron que es muy fácil. Le cambiamos el color. En este caso, para que la persona que visita nuestra página web no tenga que leer, le hemos preparado una grabación, la cual usted va a tener acceso cuando accese a esta pestaña. Para esto nos vamos al signo de más. Para esto nos vamos al signo de más. Agregar música. Escogemos cualquier de estos reproductores. En este caso vamos a seleccionar este. Lo arrastramos. Lo arrastramos. Nos pide que coloquemos el audio que queremos publicar. Buscamos el audio. Buscamos el audio. Buscamos el audio. Y aquí tenemos la página web ya lista con todos los cambios. Nuestra historia. Servicios. El área de competencia. Un pensamiento que le colocamos acá en la parte inferior. Creamos una pestaña que se llama área de competencia. Vamos a abrirla. Aquí tenemos la información. Tenemos un caso. El caso de Damián Vega. El cual usted también puede escucharlo si no quiere leerlo. Hoy vamos a ver un caso de despido laboral. Damián Vega viene prestando servicios en la empresa Tagaropulos S.A. desde el 15 de octubre de 2005 como jefe de ventas. Si bien desde el 10 de enero de 2018 se encuentra en situación de incapacidad temporal por depresión. El día 20 de abril de 2018 Damián salió a comprar el periódico. Y se encontró con su amigo Iván Segura. Quien le invitó a comer y a pasar el día en su nueva casa. Damián aunque no se encontraba muy animado. Tras la insistencia de su amigo acudió agradecido. Lo cierto es que Iván acababa de comprar una casa que estaba remodelando. Por lo que Damián decidió ofrecerle su ayuda. Esta consistió en cargar más de 20 sacos de cemento. Así como otros materiales de construcción. Que se encontraban almacenados en el exterior de la vivienda. Para introducirlos en la misma. Operación que le ocupó aproximadamente dos horas. Al día siguiente Damián decidió volver a la casa de su amigo. Para continuar prestándole su ayuda. A lo largo de la mañana retiró parte de los escombros. Que se encontraban en el interior de la vivienda. Y los depositó en un contenedor situado frente a la misma. Ese día aunque estaba bastante agotado. Damián le dijo a su amigo Iván. Que si lo necesitaba para cualquier tipo de actividad. Relacionada con la remodelación de su casa. Podía contar con él. Iván le indicó que la semana siguiente. Le llamaría para que siguiera ayudándole. El día 28 de abril de 2018. Damián recibió una carta de despido. Con efectos desde el día siguiente. En la que señalaba que había realizado tareas incompatibles. Con su situación de incapacidad temporal. Que había impedido su recuperación. Y por tanto la consiguiente reincorporación a su puesto de trabajo. En concreto se le imputaban los siguientes hechos. Corroborados por la señora María Mayela Padilla. Detective privado con licencia 8296. Haber conducido su vehículo propio el día 20 de abril de 2018. Y haber realizado tareas de carga y descarga los días 20 y 21 del mismo mes. Bien, como podemos ver aquí tenemos una pestaña que dice agendar una cita. Para que se pongan en contacto con nosotros. También un apartado para encuestas. Por acá tenemos otra pestaña que dice tipos de despidos. En donde les hablamos detalladamente. Los diferentes tipos de despidos. En este caso laboral. El diagrama de flujo que hemos elaborado. También ustedes podrán tener acceso a él. Les ofrecemos una pestaña de descarga. Para que usted pueda descargar información pública en esta página web. Solamente dando clic en descargar. Se descargará automáticamente la información. Como pueden ver ahí. Se descargó el caso de Damián Vega. Para que se pongan en contacto con nosotros. En la pestaña de contacto. Les ofrecemos nuestra dirección. También pueden enviarnos un correo electrónico. Para que atendamos sus casos legales. Vieron. Muy fácil de crear una página web. Ahora le toca a usted. Inténtelo.